¿Cómo se organiza el área de Mundo Rural? 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 que habían caído casi en depresión o directamente en depresión, de sentirse tan aisladas, tan solas, tan fuera de todo, con aquel trabajo y encima dando la cara. Creo que de aquí hoy tiene que salir forma de conexión, forma de red y que a eso le tenemos que dar una importancia brutal. Tenemos poca presencia en los pueblos pequeños, pero a lo mejor tenemos más de la que creemos, pero están ocultos, pero están ahí. Sí, pero hay que ver quiénes son y hay que conectarse con ellos. También falta formación. Desde el área estamos siempre insistiendo en que haya caravanas de formación por pueblos y poco a poco, luego hablaremos de ello, poco a poco parece que va a empezar a haber iniciativas que seguramente para 2019 es imposible llegar a todos los pueblos, pero sí a muchas comarcas, a ver si ahí también nos podemos ir juntando. Habrá que ver cómo organizarse, a lo mejor de forma local en pueblos más grandes, de forma comarcal, cuando exista la comarca con pueblos más pequeños. Las islas es otro asunto, completamente distinto. Tenemos este país que en cada sitio las cosas son de una manera. Los problemas de los pueblos, si sois tanta gente aquí de pueblos pequeños, ¿para qué os voy a contar? O sea, toda la cuestión de equipamientos, de acceso a la sanidad, de acceso a la educación, de los colegios para los críos, en algunas zonas hasta que llegue el pan, hasta que llegue el pescado, hasta que llegue el correo, la disponibilidad de internet, el transporte, las frecuencias de transporte. Todos sabemos que estos son motivos por los que muchísima gente que se hubiera quedado en un pueblo pequeño se ha tenido que ir y esto hay que ver cómo revertirlo. La PAC, que es el programa europeo comunitario, que en principio es para dar vida a los pueblos, para que los ganaderos, los agricultores tengan un futuro, en el caso de España ya sabéis cómo funciona, sobre todo desde que se desligó, me parece que fue 2007, Fernando, dime, si se desligó el cultivo, lo que cultivar va realmente de las subvenciones, las subvenciones se dan por el número de hectáreas que tengas. Y lo he apuntado aquí porque me parece un ejemplo como para decirlo. Juan Avelló, el empresario Juan Avelló, por ejemplo, cada año se lleva 650 millones de euros de la PAC. Ay, perdona, pues me la copié de un texto tuyo. Dilo tú, Fernando. 650 mil euros cada año. Ah, perdón, perdón, que digo millones. 650 mil euros al año. Y un agricultor de Murcia que tenga 25 hectáreas, por ejemplo, se lleva 1.200 euros, lo digo bien, ¿no? Esas son las cifras. Bueno, para que veáis que la cuestión de la PAC es muy importante, se va a debatir en el Congreso, estamos haciendo muchos documentos sobre la PAC, necesitamos mucha información, o sea, ahí hay un área de trabajo importante. Desde lo urbano, los urbanitas siempre dicen, ¿y cómo nos comunicamos con el medio rural? ¿Y cómo hacemos para tener el lenguaje del medio rural? Bueno, pues lo que decía al principio es como si le hiciese a una mujer, ¿y cómo me comunico tú y yo contigo como mujer? Bueno, como soy mujer, me comunico directamente. Pues si somos rurales no tenemos ningún problema de comunicación interna. Ahora bien, todos sabemos que el mandar paracaidistas a un pueblo para que vayan a contarles cómo tiene que ser la vida, esto no va a funcionar nunca jamás de los jamases. Con lo cual, tenemos que apoyarnos en la gente que está en los sitios, que conoce los sitios y que puede trasladarnos lo que allí hay y nosotros simplemente apoyarlo, pero no ir allí a explicar cómo tienen que ser las cosas. En el caso de los pueblos pequeños, el relevo generacional, ya sabéis que es uno de los grandísimos problemas, en los pueblos cada vez la gente es más mayor y además hay más hombres. Antes no sé qué compañero estaba comentando aquí afuera. Cada vez más hombres, ese es otro área de trabajo yo creo que importante, donde a ver qué ideas tenemos sobre eso, qué se puede hacer. La situación de las mujeres de 50 a 60 años, muchísimas de ellas, muchísimas cuidando críos, muchísimas cuidando familiares mayores, familiares enfermos, las pensiones tan bajas que hay por debajo de la media en el campo y encima los servicios sociales mucho más deficientes. El tema del agronegocio está siendo un tema tremendo, cómo acaparan las tierras. Tengo aquí unas cifras, Fernando, es el de las cifras, con lo cual que él me las coteje. Pero leí en un par de sitios que ahora mismo la tierra en España está en menos manos que durante la guerra civil. Me parece absolutamente escandaloso. O sea, nos da la sensación como que la época aquella, los terratenientes, etc., ha pasado, pero hay el agronegocio que cumple la misma función y encima sin dar apenas empleo. Bueno, en la cuestión del agua, ya sabemos que el agua es la vida, el agua es central, Pedro Arrojo va a hablar de ello, con lo cual lo dejamos. Sí, ya termino, porque lo demás ya lo van a decir los compañeros. Yo creo que el camino, o sea, lo que tenemos que hacer, nuestra misión, por decirlo de alguna manera, es llevar la esperanza a los pueblos. En los pueblos, la gente ha estado indignada muchos años y ha caído en la desesperanza, ha caído en la resignación. Esto es así, va a ser siempre así y a lo mejor incluso cada vez es peor. Hay que llevar la esperanza y hay que recoger lo que allí hay, aunque esté un poco oculto. Y para nuestro grupo confederal, desde el área nuestra, queremos que la agricultura no represente para nada esa idea de atraso, sino al revés, que sea el progreso, que no es el pasado, sino que es el futuro. Y que además, digo la agricultura, digo la ganadería, digo el mundo rural. Y que además es el único futuro posible, un futuro sostenible, es el único posible. Y debería ser también la juventud, la nueva vida, y eso es lo que tenemos que desarrollar desde el área y daros apoyo a todos los que tengáis pequeñas simientes que vayan creciendo en los diversos puntos del país. Y aquí os dejo. Bueno, a continuación tenemos a Francisco Garrido, que es secretario general de La Rioja, también consejero ciudadano estatal y miembro del área. Bueno, gracias. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, como ha dicho Fernando, lo que tratamos de hacer hoy es de hacer intervenciones pequeñitas, poner cosas encima de la mesa, para luego generar debate y que vosotros y vosotras, que vivís en los pueblos, pues podáis aportarnos y enriquecernos un poco entre todas. Yo, en los cinco minutos que tengo, voy a hablar sobre la importancia que tiene la cultura, la identidad y el arraigo de las personas en la España rural interior, sobre todo cuando hablamos de despoblación y de repoblación. Y voy a empezar con una reflexión que hacía hace un par de semanas una muy buena amiga mía. Ella vive en un pueblo de cinco habitantes, en la comarca de Molina de Aragón, y la reflexión hablaba sobre el concepto de cultura, de identidad y de nación. Entendemos la cultura como el patrimonio material e inmaterial de una determinada comunidad. La identidad como la conciencia de esa propia cultura. Y la nación pretende ser una conversión de la identidad en un sujeto político, pero es una abstracción subjetiva de la propia percepción de la identidad y de la cultura colectiva. De hecho, podríamos decir que las naciones son comunidades imaginadas, que no existen, que son inventadas por los nacionalismos y por los nacionalistas. Este no es el debate, estaréis pensando en qué jardín me acabo de meter para hablar de despoblación, pero es muy importante porque cuando hablamos de mundo rural, es importante tener en cuenta que la identidad propia de sus gentes, el concepto de pueblo, va ligado directamente a su cultura, a su historia, a sus tradiciones, a sus canciones, sus cuentos, sus fábulas, a las leyendas, a la forma de relacionarse entre las gentes, al territorio, las características orográficas, el clima, la fauna, la flora, el paisaje, los recursos naturales, cómo se relaciona con el entorno las personas. Poco importan las fronteras políticas que delimitan los municipios, importa mucho más la relación entre las personas, entre cómo extraen los recursos, cómo comparten esos recursos entre las personas y entre los municipios cercanos. Y esto es importante porque cuando hablamos de los pobladores rurales, de la despoblación o incluso de la repoblación, el arraigo de la gente al territorio es la clave que une las personas a la tierra. Y hoy hablaremos, y se ha hablado mucho, de derechos sociales, de falta de servicio, de comunicaciones, de infraestructuras. Hablaremos de empleo, de vivienda, de sanidad, de educación, todo ello es muy importante, todo es necesario. Todos ellos son, además, derechos constitucionales, pero sin el arraigo que fija a las personas al territorio, que fija a las familias y a sus generaciones. Ese sentimiento de arraigo con su entorno y con su cultura es clave. Cuando alguien de ciudad habla con orgullo de dónde vive, habla de sus parques, de la limpieza de sus calles, de los monumentos, de su equipo de fútbol. Cuando alguien de pueblo habla de su hogar, habla del aire que respira, de la casa de sus abuelos, del paisaje, del recodo del camino, de la poza, del río, de la tierra que mancha sus manos, que es la misma tierra que le da de vivir y gracias a la que vive. Este orgullo rural es clave cuando tratamos de hacer un acercamiento al mundo rural. Y en estas jornadas, en marcha 2019, en las que pretendemos hacer un acercamiento al municipalismo rural, el arraigo, la identidad y la cultura son claves si queremos tener cierto éxito. Y hay dos claves que me parecen muy importantes. La primera es que tenemos que poner en el centro a las personas del territorio. No podemos pretender ir a un municipio sin que haya gente del propio municipio tratando de mover la política y de generar opciones políticas. Por lo tanto, muy importante, si no tenemos gente en el territorio, la tenemos que conseguir, haciendo asambleas, abriendo el espacio donde se debata sobre los problemas que tienen y que en esas reuniones surjan liderazgos naturales que sean capaces de llevar un proyecto municipalista a cualquier municipio, sea grande o sea pequeño. Y la otra clave es el propio territorio. Cuando hablamos de mundo rural, el territorio es clave. Hay muchas diferencias, incluso en municipios cercanos, de las problemáticas entre ellos. Todo tiene que ver con su propio territorio. No podemos venir desde las ciudades a los pueblos llevando el mismo discurso porque no encaja, porque desentona claramente. Esas son las conclusiones. Este es el punto que a mí me quería poner hoy en el debate. Y paso ya directamente a Pedro Arrojo, que como ya sabéis es diputado de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Él nos va a hablar sobre la cultura de la sostenibilidad para un mundo rural vivo. Muchas gracias. Bueno, gracias. A mí me ha generado un cierto rubor pretender decir lo que se supone que hay que hacer en el medio rural cuando no vivo en el medio rural, aunque ciertamente me muevo mucho en el medio rural y desde hace bastante tiempo. Pero bueno, supero las timideces e intento hacer aportaciones humildemente. Lo primero es decir una cuestión que no me gusta demasiado de cómo lo tenemos organizado y como tiene que ver con esto lo pongo por delante para luego hablar en positivo, obviamente, de lo que nos toca. Medio rural no es sinónimo ni puede ser sinónimo de medio ambiente. Lo tenemos metido en una misma área, pero son cosas distintas, aunque sí que es verdad, y eso es muy importante, que ese medio rural vertebra socialmente el territorio que ofrece la mayor parte de los recursos y funciones ambientales en las que se sustenta en gran medida la vida del conjunto de la sociedad y, por tanto, en enorme medida, la vida de la sociedad urbana. Y, obviamente, desde esa perspectiva decir una cuestión que me parece muy importante. Un territorio rural desvertebrado socialmente es espacio libre para la apropiación y la mercantilización de los recursos desde la visión neoliberal. O sea, sobra la gente en el campo. El campo, el medio rural, lo que tiene que ser espacio de apropiación y de mercantilización de los recursos, ya sean hídricos, minerales, fertilidad de la tierra, etcétera, etcétera. Luego, por tanto, yo creo que ahí tenemos una fuerte, una muy poderosa confluencia de intereses y de valores entre lo que es, por así decir, el mundo urbano, el mundo de la sociedad moderna, mayoritariamente urbana, la necesidad de reconocer y vertebrar bien los valores sociales del territorio y la socialización del territorio rural y los valores ambientales que nos unen a todos en un destino común de vida en el planeta. Bien, dicho eso o esa advertencia, desde mi punto de vista doy algunos puntos que, bueno, se van a solapar, yo creo, en nuestras distintas intervenciones. Entonces, el municipalismo rural que tenemos que promover, desde mi punto de vista, para mí tiene como tres grandes ejes de valor, lo debe tener. Un eje de tipo político, debe haber un empoderamiento, tenemos que hacer un esfuerzo y una proposición de empoderamiento político local. Desde una gestión, lógicamente, pública participativa, que eso es común a cualquier espacio. Pero se tiende a pensar que el elemento rural, como localidades muy pequeñas, no tienen capacidad de y que, por tanto, tienen que dimitir, tenemos que dimitir de ese espacio político. Yo creo que no. Yo creo que tenemos una tradición que viene de una cierta prelación en ciertas cuestiones de las competencias municipales, de las competencias locales. Pues bien, a mí me parece que eso, lejos de degradarlo, hay que reforzarlo. Empoderamiento político local. Segundo, municipalismo territorial. Es decir, vincular ese empoderamiento local con una perspectiva que, en el caso de Aragón, lo tenemos más claro, aunque no estemos satisfechos con cómo se hace, con el tema comarcal. Con el tema de que el municipio es local, pero la implicación es territorial. Y ahí tenemos muchas posibilidades de ganar fuerza y de ganar coherencia y capacidades. Y el tercer gran rasgo es municipalismo circular y ecológico. Estamos en un momento en que la Unión Europea ya habla de economía circular. Bueno, la economía circular tiene su expresión material, y ahora daré algunos ejemplos rápidos para terminar, tiene su expresión más plausible, más realizable y más rica justamente en la territorialidad, en cerrar el círculo productivo y los círculos productivos en el territorio, en la cercanía. Tanto en el agua, el agua sí o sí, tienes el río en el territorio, sacas el agua del río y le devuelves el agua al río. Y, por tanto, en ese círculo lo tienes que hacer virtuoso y positivo para que fruto de eso generes vida y no generes muerte. Lo mismo va a pasar con los nutrientes, lo mismo va a pasar con la fertilidad de la tierra, lo mismo va a pasar con la energía, etcétera, etcétera. Luego, por tanto, yo creo que desarrollar esa idea general de la nueva economía circular, vinculado a los grandes retos de la sociedad moderna, del cambio climático, de la sostenibilidad, vincularlo a la ruralidad, promover una ruralidad circular, nos coloca en una posición de liderazgo para el conjunto de la sociedad, no sólo para el mundo rural. ¿Claves, por ejemplo, de ese empoderamiento desde esos tres ejes de valor que he dicho? Bueno, yo creo que lo habéis dicho ya. Una primera cuestión que enfatizamos mucho desde lo que podemos hacer en Podemos, pues es el tema poblacional. Si no hay población, ya lo he dicho al principio y no lo voy a repetir, no es que se acabe el mundo, el mundo puede acabar viviendo sin nosotros y puede haber comarcas absolutamente despobladas que tendrán otras vidas, que no la nuestra. Pero desde luego en la sociedad que yo conozco y en la sociedad que percibo y percibimos de cara a la realidad actual y de futura, eso es regalarle el medio ambiente al neoliberalismo mercantilista. Es la muerte, es la aceleración de la depredación. O vertebramos o mantenemos la vertebración rural vinculada a un modelo socioproductivo, sostenible y democrático o estamos entregando el territorio al mercantilismo neoliberal. Por lo tanto, no sólo por el interés del medio o por el interés de los habitantes del medio rural, sino por el interés de una sociedad moderna y democrática, yo creo que es clave el tema poblacional en el medio rural. Y ahí yo creo que hay una cuestión a vertebral que no me atrevo a desarrollar, el feminismo rural. El medio rural o tiene una componente femenina poderosa o no existirá. Y lo estamos viendo, es la realidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo promoverlo? Yo no lo sé, pero tenemos que estar muy atentos y tenemos que ser capaces de desarrollarlo, lógicamente, de la mano y en estrecha colaboración con las mujeres que estáis en el medio rural. Sois vosotras las que en gran medida nos tenéis que dar las pautas y nosotros tenemos que ser capaces todos y todas de colaborar en esa realidad. Si no, será muy difícil. Ahí entra todo el mundo de los cuidados, de los servicios, de los derechos, de la salud y de la calidad de vida, que suelen ser, por deformación de nuestra sociedad patriarcal, pues se suelen derivar a las funciones de la mujer, pero que deberían ser las funciones de todos y todas. Bien, el tema del agua que habéis dicho, es que es un ejemplo muy pedagógico. El tema de la soberanía hídrica. Si existe un pueblo en cualquier sitio del planeta, en cualquier sitio, es porque hay agua. Es la razón fundamental. No hay ningún sitio donde haya población donde no hubiera agua. El elemento del agua es tan territorial, tan local y tan vinculado a la población que nos sirve de ejemplo paradigmático para entender otras muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahora de que, como los pueblos, ustedes no saben hacer el saneamiento, esto es muy complicado, vamos a empezar a buscar formas de privatizar, formas de externalizar, formas de absorber la gestión del agua por parte de entidades superiores, sea el canal de Isabel II o sean procesos de privatización comarcalizada, por ejemplo. Mil meses, bueno, no. La reivindicación del municipalismo democrático, del empoderamiento en los servicios básicos, tiene que ser una característica nuestra. Se necesita apoyo, se necesita mayor potencia de gestión. Busquemos estructuras público-público, busquemos colaboración desde lo local a lo comarcal y, si es preciso, a entidades superiores de tipo autonómico y demás, pero no perdamos la soberanía hídrica de la gestión de nuestros servicios de agua y saneamiento y de nuestros ríos, de nuestros medios naturales de provisión de agua, que es la clave de la vida de nuestro pueblo. Energía. Suena raro decirlo, pero me voy a atrever a decirlo. Con lo que estamos proponiendo y necesitando de transición energética, la energía deja de ser una cosa monopólica, de monopolios alejados que nos vienen a través de grandes redes. Podemos aspirar a la soberanía energética local. Es factible. Desde la hidroelectricidad que podemos rescatar, como estamos intentando en zonas del Pirineo y demás, que ahora que están caducando las concesiones, a la eólica y a la solar. Podemos y debemos soberanía energética. Territorio. Lo has dicho y no voy a repetir. Ahí se incluyen muchas cosas, pero desde el patrimonio natural, que no es solamente el paisaje, aunque es muy importante, sino los patrimonios naturales y culturales, la identidad territorial, las oportunidades de vida y de buena vida que ofrecen esos espacios, la fertilidad y la regeneración de la fertilidad, que al fin y al cabo es vida. Bueno, todo eso son valores en alza y están en el territorio. Son valores en alza que necesitamos en el conjunto de la sociedad, pero que están radicados en el medio rural. Por tanto, aprovechemos esa oportunidad. Vinculado a eso, alimentación y, de nuevo, soberanía alimentaria desde las capacidades del territorio. Y, última cuestión, también se ha dicho economía rural integrada. Hacer economía rural no es hacer más agricultura, más ganadería o más pesca. Claro que eso es muy importante y está vinculado con todo lo dicho, pero no solo. El medio rural tiene que tener una economía integrada tan compleja como la de la gran ciudad, tan diversificada como la de la gran ciudad, a su escala y en sus capacidades de simplicidad, pero tan compleja y tan diversificada como la de la gran ciudad. Y, entonces, ahí tenemos muchas ideas, experiencias positivas y adelante. Bueno, le damos la palabra a Paula Valero, que es diputada en la Asamblea del Principado de Asturias y es, además, también del Consejo Ciudadano Autonómico y del Consejo Rural. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a intentar encajar lo que podría faltar en esta conferencia para alcanzar los objetivos que se han estado planteando a nivel de mundo rural por los otros compañeros y compañeras que están aquí en la mesa. Bueno, primero también me gustaría, cuando nos identificamos, y May preguntaba, ¿y cuántos menores de 5.000 habitantes? ¿Y cuántos menores? Y yo decía, que llegue a tres, que llegue a tres. Yo vivo en una aldea de tres habitantes en Picos de Europa. Yo creo que es importante que nos visibilicemos como personas de todo el territorio. Es decir, una vez que eres diputado, no eres un diputado en Oviedo, estás realmente representando a una forma de vida, a unas necesidades que son difíciles de trasladar hacia los parlamentos. Y a mí me parece que esto es muy importante. Es decir, nosotros podemos tener unos objetivos de conquistar el mundo rural, pero tenemos que tener las herramientas para hacerlo. Y dentro de las herramientas me toca hablar de nuestra propuesta de ordenación y administración territorial para construir un futuro en el mundo rural. Las claves ya las han dado aquí. Las claves pasan, para mí y yo creo que para toda la gente que tenga un poco de sentido común, por atender las necesidades locales. Si no contamos con la gente en el territorio, va a ser difícil hacer políticas, por muy interesantes que sean, por muchas necesidades que tengamos de cambiar los modelos productivos. Si esos modelos productivos no los asume la gente del territorio, va a ser difícil que realmente podamos implementar políticas. Para ello hay que estar allí. Y esa es la clave. ¿Qué hemos hecho? Vamos a hacer un análisis de qué hemos hecho hasta ahora, realmente como podemos, a nivel municipalista. Quizás sea una de nuestras asignaturas pendientes en muchos territorios. Y para eso deberíamos hacernos un diagnóstico propio, pensando cada uno en el territorio que es, que habéis levantado muchos la mano, hablando de que venís de pueblos, de municipios. Nosotros lo llamamos, yo soy de Asturias, le llamamos concejos allí. Y ver realmente qué trabajo hemos hecho a lo largo de estos casi cuatro años que llevamos en las instituciones. Eso nos tiene que dar las pautas para ver qué herramientas necesitamos. En Asturias sí que podemos decir que hemos hecho un trabajo territorial importante. Tenemos 52 concejales y concejalas repartidas por todo el territorio. Y eso nos permite, ahora mismo, hacer un diagnóstico territorial. Porque estas personas que son concejales y concejalas en estos territorios, provienen de esos territorios. Se hizo un trabajo, se apostó, después de las europeas, claramente, por trabajar las CUP, por realmente hacer un trabajo de CUP, que ahora se está planteando a nivel de Podemos, a nivel de todos los territorios. Pero a nosotros nos pareció muy importante en ese momento tener esa representación. Esa experiencia nos ha servido para poder hacer un diagnóstico de las necesidades organizativas que se pueden tener a ese nivel. Es importantísimo. Porque cuando ahora nos planteamos hasta dónde llegamos, tenemos que saber a qué gente tenemos en el territorio y qué modelo vamos a implementar. Dentro de ese modelo, realmente, tenemos tantas culturas en España que tenemos que buscar cada territorio sus propios modelos de funcionamiento dentro de la organización y dentro del modelo de organización que tenemos. Pero no vamos a hablar tanto de cómo nos organizamos nosotros internamente, sino cómo conseguimos que en el 2019 tengamos una representación en el mundo rural. Porque si no conquistamos el mundo rural, si no conquistamos el mundo rural, no vamos a tener realmente una capacidad de gobierno importante. Sabéis perfectamente todos que aquellos partidos que están ahora mismo, el partido, el PP, que está en el gobierno, y en Asturias, por ejemplo, el Partido Socialista, lo que tienen es realmente una base territorial muy importante. Entonces, no podemos obviar la necesidad de estar en estos territorios. Y no podemos tener estos tiempos perdidos. Tenemos que tirar para adelante y buscar modelos de funcionamiento. Dentro de estos modelos, yo creo que cada territorio tiene que saber con qué herramientas cuenta y con qué gente local. Es importante eso. Si no partimos de un análisis de quiénes están, qué necesidades hay en cada territorio, qué planteamientos estratégicos podemos hacer para cada territorio, desde lo local, poco podemos hacer desde arriba llegando abajo. Tiene que ser siempre desde abajo hacia arriba. Y en esa estructura tenemos que buscar estrategias. Estrategias, ahora mismo tenemos muchas. La situación de la mujer en el mundo rural, ¿qué situación es? La de una doble brecha. Por una parte está la brecha salarial, que ya está demostrada, y por otra parte está la brecha rural, la falta de servicios, que directamente afectan prioritariamente a las mujeres en el mundo rural. Ahí tenemos una estrategia política de trabajo que tenemos que apoyar nosotros directamente. Entonces, ¿esto cómo se trabaja? Se trabaja desde una forma, bueno, pues desde una estructura, de un círculo solo, una estructura municipalista, yo creo que no podemos dejar de contar con toda la gente del territorio, con todas aquellas personas que necesitemos para trabajar. Porque, mirad, a mí me pasa mucho allí en, bueno, yo digo, soy de la zona de los picos de Europa, y a mí me llama gente del PP, me llama gente del Partido Socialista, con problemas que tienen para que se los defendamos directamente en la Junta General. ¿Por qué? Porque estamos en el territorio, porque vamos por allí, porque los representantes políticos estamos allí, dando la cara en cada uno de los problemas que hay. Aunque nos vean al principio como extraterrestres por el partido que éramos, que era diferente, ahora somos ya uno más. Para ellos podemos, en el territorio en el que apareces, en el que trabajas, en el que estás día a día, quizá en las instituciones, vamos, en los territorios rurales cueste un poco más que te acepten, pero una vez que estás trabajando, una vez que ya eres una persona que estás defendiendo sus necesidades, sus, bueno, pues por ejemplo, nos hemos quedado sin pediatras en la zona rural, nos hemos quedado sin pediatras. En el minuto cero, estábamos en la primera asamblea, que hacían todos los afectados y afectadas por la falta de pediatras, estábamos, mi compañero Ron, que está ahí, y yo viendo las necesidades. Con esto lo que me quiero referir es que tenemos que abrirnos a todos los movimientos sociales, a todas las necesidades sociales y no centrarnos en nuestro ombligo político, sino que tener una visión abierta, abierta, suficientemente abierta para saber que somos los representantes de todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio. Y como representante de todos los ciudadanos y ciudadanas, no tenemos que mirar a quién estamos apoyando, sino las necesidades, porque el mundo rural tiene una cosa, y es que tiene muchas necesidades y muy importantes, tan importantes que la propia estrategia que hagas en el mundo rural no tiene división, para mí, política, porque el, sí la tiene, una división política, por supuesto, las estrategias, pero el problema, el problema, el problema del despoblamiento ha sido causado por dos grandes partidos, por las políticas de dos grandes partidos, somos la única alternativa real para implementar políticas distintas, ellos no son creíbles, no son creíbles porque no han sabido frenar este despoblamiento, y Podemos tiene que estar en el territorio, y para eso, vamos, yo lo que veo que tenemos que tener las estrategias es que todas las necesidades de servicios, todas las necesidades de los diferentes colectivos, estoy pensando ahora mismo en los recolectores de Ocle, que nos llamaron, era toda gente socialista, y nos llamó a nosotros para pedirnos ayuda porque los suyos propios no les echaban un cable, y tenemos que estar para toda la ciudadanía, tenemos que saber que vamos a gobernar, y para gobernar tenemos que empezar a hacer políticas para toda la ciudadanía rural que está muy necesitada actualmente de estrategias que es que no ha habido, es que hasta ahora no ha habido una política, una política que favoreciera realmente al mundo rural, simplemente era un espacio, una bolsa de votos clientelares en función de apoyos puntuales para trabajos, para ayudas, espacios públicos, bueno, ya sabéis, un puestito en el ayuntamiento, un puestito en un servicio de obras, etcétera, y nosotros lo que tenemos es que plantear realmente estrategias ante el despoblamiento, y esas estrategias pasan primero por poner a la mujer rural en el eje de la política que vayamos a hacer, sin mujeres en el campo no va a haber estrategia, y eso lo tenemos que priorizar, tenemos que priorizarlo, el movimiento 8M ha sido un movimiento que no sé en otros territorios, pero que en Asturias, en las zonas rurales, tuvo una importancia impresionante, igual que el de los pensionistas y las pensionistas, tenemos que apoyarnos en los movimientos sociales y decidir desde los territorios hasta dónde llegamos. Es un planteamiento que dejo aquí, tenemos, hacemos un análisis, una autocrítica, hacemos un diagnóstico, tenemos gente en los territorios, tenemos herramientas para movernos en los espacios sociales para intentar acceder a las demandas colectivas y hacer un espacio más participativo y que podamos presentarnos en el 2019 en el modelo de CUPS que cada territorio plantee. Lo dejo aquí sobre el territorio. Buenas tardes a todas y todos. A mí me voy a tocar un tema un poco más externo y complicado. Le presento yo. Es Ariel Jerez, Ariel Jerez, Consejo Ciudadano Estatal. Ariel Jerez, Consejo Ciudadano Estatal, Área del Mundo Rural. Vale. Me toca abordar una cuestión un poco más ajena estrictamente al mundo rural que la vemos un poco más alejada como es el tema de la comunicación pero que bueno, yo creo que tenemos que partir de un diagnóstico delicado, complejo en el sentido de que todos somos conscientes de cómo la comunicación es el pilar o son los pilares que vertebran pues esta sociedad de consumo y del espectáculo y cada vez más de la vigilancia que nos hace ciudadanos cada vez más ignorantes y muchas veces cada vez más también reaccionarios y bueno, yo creo que sin embargo en los pueblos retomando estas estrategias desde la presencia, ¿no? la comunicación presencial cara a cara creo que podemos pues en buena medida sobreponernos a una estrategia que claramente el bipartidismo pero sobre todo más la derechona clásica está manejando en el mundo rural contra Podemos en tanto fuerza joven urbana y con voluntad de transformación en donde bueno estamos viendo como esa coalición conservadora con toda su cultura caciquil, clientelista donde las donde las diputaciones la coalición entre diputaciones ayuntamientos iglesias incluso otros espacios como me atrevería a decir los propios cotos de CAFA tenemos una tenemos ahí una toda una articulación de una serie de resistencias que estamos viendo concretamente en torno por ejemplo a temas tan puntuales y tan identitatarios como el tema de la CAFA los la defensa que hemos hecho en el Parlamento de especies silvestres como la del lobo que en determinados territorios han sido activamente instrumentalizadas en contra de nuestras bueno de nuestra presencia en el rural y que sin embargo yo creo que para todo esto tanto a nivel parlamentario como a nivel de área e incluso toda la relación que venimos manteniendo con entidades de la sociedad civil estamos sacando posicionamientos y discursos cabales muy razonables que yo creo que cuando nos encontramos con estos manejos de estereotipos en los pueblos tenemos que aprovechar estos posicionamientos para combatirlos un poco en la comunicación boca a boca que hay que hacer en todos los sitios yo creo que en el mundo rural como venimos un poco planteando casi todos la verdad que la situación de abandono de deterioro de la calidad de vida yo creo que llega a extremos que podemos decir que ya puede hay una pérdida de la igualdad de los derechos constitucionales de la población sobre el territorio esto es una cosa que tenemos que digamos poner de manera muy clara de manifiesto con un discurso adecuado que se vaya centrando en estas estrategias de ir modulando a través de este encuentro con los vecinos para ver cómo resolver todo lo que consideramos que son los problemas más centrales de cada uno de los territorios y los ámbitos en los que vamos a intentar intervenir creo que tenemos que desde la perspectiva un poco de la competitividad política ver cómo poner en evidencia pues todos los intereses que vienen lastrando estas situaciones que claramente pues en cada contexto pues hacen que podamos enfatizar determinados aspectos determinadas políticas sectoriales pero siempre yo creo que también digamos con el tema digamos estaba pensando en la sectorial dependiendo el peso que pueda tener por ejemplo toda la política agraria común en cada una de las zonas en las que estemos interviniendo los impactos que están teniendo ambientales algunas de las propuestas más industrialistas salvajes de nuestros campos y sobre todo activar una reflexión potente sobre qué está pasando con el poder rural perdón con el poder local yo creo que estamos en un momento donde en todos los ayuntamientos pequeños estamos viendo desde la ley de la racionalidad administrativa que nos plantea Montoro un poco un recorte de recursos e iniciativas que pueden tomar los los municipios que nosotros creemos que tenemos que volver a poner encima de la mesa y que todas estas cosas en positivo nos ayuden a rehuir un poco el choque de identidades en los que la derecha nos está intentando digamos meter como solución de los problemas de España yo creo que ahí vamos a estamos como área vamos a estamos preparando tenemos en el plazo de dos o tres meses vamos a tener ya toda una serie de materiales para lo que es vamos a desarrollar una que yo creo ya se ha anunciado una escuela para cargos selectos en donde se va a ver cursos y una caravana que va a poner en marcha con los concejales de todos los municipios algunas iniciativas vamos a ahí a tener una serie de argumentarios específicos para municipios de distintos tamaños donde pues en buena medida vamos a ir abordando todos los problemas de despoblación todos los problemas vamos a ir digamos proponiendo medidas para todas las cuestiones de despoblación prestando particular atención a toda la problemática de servicios públicos todas las iniciativas que vamos a a plantear de iniciativas fiscales de extensión para actividades que en el mundo rural es absolutamente necesario activar para potenciar dinámicas de repoblación que creo que la gente puede entender de manera muy muy clara en ese sentido pues la extensión de pagos de los autónomos que no lleguen a los a los mínimos yo creo que en ese sentido que tenemos que tener un discurso que yo creo que podemos plantear incluso hasta como demagógico respecto a temas como el empleo verde y el impacto que puede tener en el repoblamiento sobre temas digamos de cuidados ambientales de protección del medio ambiente y de digamos mayor fiscalización en una serie de muchísimas actividades económicas que hay que plantear en relación a esa situación que plantea que comentaba Pedro de en última instancia como el proyecto neoliberal está apoyando digamos aprovechando esa situación de menor fiscalidad ciudadana por el despoblamiento para entrar a saco en muchos territorios como está sucediendo concretamente con la macrogranja de Noviercas en Soria que es un absoluto escándalo es absolutamente impensable que en cualquier país europeo se puedan estar haciendo cosas como esta y otras como por ejemplo toda la minería de tierras raras explotaciones a cielo abierto que están dejando nuestros acuíferos de manera están expoliando pues riqueza absolutamente fundamental en ese sentido pues bueno también habrá iniciativas concretas para ver cómo se activan pues esos elementos de comunicación fundamental para trabajar en el rural como serán pues lo que podamos poner en marcha con nuestras propias manos y esfuerzos en relación a activar esa esa presencia comunicacional en términos de campaña y bueno después también tengo que decir dos otras cuestiones sobre un tema más todavía más complejo de abordar en relación un poco a la sostenibilidad y la dificultad de comunicar los problemas medioambientales en un marco digamos como el que nos estamos moviendo de una gran descontextualización en la que yo creo que tenemos un problema que incluso está siendo un debate al interior del propio movimiento ecologista en términos de que lamentablemente toda la comunicación en torno a la foto de loso polar en el ahí a punto de hundirse nos genera una situación en la que la opinión pública yo lo estoy viviendo constantemente con los estudiantes que tengo en el aula a pesar de intentar darle todos los contextos posibles para entender esto se nos escapa es decir yo creo que en ese sentido la imagen negativa en torno a la lucha contra el cambio climático y todas las tareas enormes tareas pendientes que tenemos ahí nos digamos hace genera una subjetividad un tanto de impotencia que tenemos que intentar positivar el cambio que hay que poner en marcha ahí en una idea de transiciones y cambio de modelo productivo con trabajando propuestas puntuales en las que cada vez vamos a tener que aprovechar todo el conocimiento científico que permitan activar pues una serie de de espacios en la que bueno estamos ahí trabajando desde el punto de vista de la universidad en donde tenemos que montar un poquito más de presión sobre la propia ahora en este momento de los másteres de cifuentes yo creo que hay un momento para volver a reclamar a la universidad una mínima protagonismo social que simplemente para cumplir una función clave en donde en última instancia estamos formando los profesionales de las distintas áreas que dentro de 10 años van a tener que atender estas cuestiones del cambio climático y sin embargo hasta el día de hoy en ninguna de las áreas le estamos dando ningún tipo de formación yo creo que aquí vamos a estamos trabajando en combinación con el movimiento ecologista para ver cómo en estos espacios institucionales avanzamos una agenda que no es fácil pero que tiene elementos de mucho interés bueno pues abrimos un poco el debate bueno pues hemos tratado de colocar encima de la mesa distintos temas reflexiones claves para abordar esa marcha hacia el mundo rural y hacia la sostenibilidad que tenemos pendiente es el turno de abrir el debate para continuar enriqueciendo esta idea la intención de este taller es simplemente sacar del taller como una especie de decálogo de cuestiones claves que de cara a la marcha al 2019 tendrían que estar presentes en los programas y en las estrategias electorales ¿de acuerdo? pues tengo dos micrófonos yo pediría a alguien que me echara una mano para también ayudar de acuerdo a ver levantar las manos ¿coge alguien turno o algo? sí porque hay muchas ¿de acuerdo? mirad es imposible cogerlas todas las que hay levantadas ¿de acuerdo? entonces empezamos empezamos por allá por el final y si os parece de acuerdo y si hacemos una fila aquí delante de que salga mira vamos a hacer una cosa sí sí y además si nos levantamos la gente que quiera hablar simplemente pasa por aquí hacemos una fila y vamos dando micrófono ¿de acuerdo? sí sí venga hay que darle algo aquí esto funciona funciona ah que bien bueno pues yo soy de Madrid vivo en Madrid y hace muy poquito que por motivos de familia me he ido al medio rural y estoy tomando contacto en concreto en la provincia de Alicante en la zona de la Marina Baixa en la zona de Marina Baixa entonces bueno pensé en esta conferencia que aquí celebrada en Madrid no iba a venir casi nadie y estoy gratamente sorprendida de toda la gente que está interesada en el medio rural de todos los que habéis hablado me han gustado muchas de vuestras todas vuestras intervenciones y me he quedado con algunas frases pero por ejemplo de que en el medio rural hay que ir por allí hay que estar ahí la dificultad de comunicar los problemas medioambientales el otro punto que me pareció que era llevar la esperanza a los pueblos bueno todo esto me ha sorprendido gratamente pero ahora que estoy en este en este toma de contacto se me han cruzado los cables porque estoy viviendo ahí en la Marina Baixa de Alicante no sé si aquí hay gente de Alicante de la comunidad valenciana pues estoy viviendo una especie de esquizofrenia en la que por una parte hay un gobierno en el que está Podemos escucho y vuelvo tenía yo ya la idea de que Podemos estaba tratando de sostener la vida desde el principio en lo básico aquí lo tengo ratificado y sin embargo no sé si estáis al tanto del problema de destrucción que se está produciendo ahora mismo en la Marina Baixa con ocasión de la bacteria de la sileia fastidiosa vosotros también ¿verdad? lo que nos llama la atención y he conectado con todo lo que habéis dicho es la desesperanza la falta de comunicación el abandono en el que se están sintiendo las personas de este lugar en concreto cuando un gobierno que se suponía progresista ha tomado la peor de las decisiones para controlar esta infección que es la de erradicación si estáis al tanto de ello claro se comenta es que esto es lo más rápido y lo más barato porque lo potencia el coste económico lo paga la comunidad económica europea hay otros intereses ahí debajo porque es tan absurdo tan sin sentido porque así no se acaba con esa infección pero sí se acaba con toda una comarca que la están destruyendo no hay aquí ahora ninguna forma de haceros transmitir las imágenes que se producen cuando las máquinas entran a las tierras y destruyen absolutamente todo todo no dejan ni una brisna de hierba ni de nada a continuación lo envenenan todo de tal forma que en 5 o 10 años allí no se podrá cultivar nada se está desertizando porque ese va a ser el final de este proceso se está desertizando una zona muy grande y muy bella hasta ahora del interior de Alicante no comprendemos bueno pues que lo que me gustaría sería primero transmitir el problema a ver de qué manera bueno que las estrategias a futuro están fenomenal pero que hay otros problemas que son de urgente apoyo y de urgente y de inmediata actuación porque dentro de tres días ya no va a haber marina baixa ya no va a haber almendros en el interior de Alicante y además esta bacteria se va a seguir proliferando no sé de qué manera se podría empezar a apoyar suelto un hashtag por si alguien lo quiere lo quiere coger algunos lanzamos un hashtag para mandar a Mónica Oltra a Simo Puig y a la consellería de agricultura de Alicante el hashtag es stop stop tala almendros otro hashtag es sileia alicante o sileia alacant porque hay dos x y l y y fastidiosa pero que bueno yo aquí es el único medio que tengo para hacer este llamamiento a todos vosotros un minuto un minuto máximo por cada persona pero si yo voy a contestar una cuestión a la compañera el tema de la sileia se está abordando desde el Podemos tanto en el ámbito de la comunidad valenciana como en el ámbito estatal con violencia de coherencia nosotros no dependemos de la validación y de la parte dependemos del control pues en Valencia podemos hola buenas tardes si si me llamo Fernando vengo de de la ribera de de Navarra la zona sur de Navarra le llamamos la ribera y aquí la cosa en principio parece que pinta muy bien porque se ha hecho un plan comarcal de especialización que contempla aproximadamente unos 50 proyectos entre los cuales se ha hablado aquí ya bastante de ellos agroalimentación renovables turismo etcétera vale pero uno de los problemas que he visto yo es que todos estos proyectos que se han presentado están muy bien pero resulta que el otro día fui a pedir un presupuesto por una rehabilitación que tengo de una vivienda me han mandado cinco presupuestos y resulta que ninguno de los albañiles que estaban por allá tenían ni página web no tenían más que un bueno entonces yo pienso que el principal objetivo que deberíamos tener en cuenta y ya lo propongo aquí a la mesa creo que sería internet no podemos estar en los pueblos sin internet esto es primordial y yo creo que incluso hay gracias incluso las pequeñas termino un segundo solamente las pequeñas pymes las pymes que no tienen internet también sería a lo mejor sería bueno también darles o intentar concienciarles educativamente hablando de la importancia que pues de lo que es tener una página web un un SEO un SEM bueno son cosas típicas de los que controlamos un poco internet para que esto funcione para que una micropime funcione gracias yo termino ya gracias hola yo soy piedad vengo de la rioja vengo de un pueblo de 450 habitantes yo voy a plantear se habla mucho de la juventud de internet tal yo voy a plantear residencias de ancianos pequeñas amables para que la gente no se vaya porque si los abuelos están los nietos aunque vivan en Madrid y Barcelona vienen todas las navidades vienen todas las fiestas y los pueblos todavía están vivos en mi pueblo se tienen que ir a 20-30 kilómetros a una macro residencia y ya nunca más vimos a los nietos ni nadie o sea como sé que van a pedir para la gente joven y tal y cual no pido yo pero pido para una residencia de ancianos hola yo me llamo Ramón y vengo de la provincia de Toledo bueno veo que el planteamiento que se hace desde la mesa que nos presenta el debate es también me parece un tanto idílico porque yo creo que hay un turismo o sea un medio rural y otro medio rural cuando estás hablando de un medio rural de 600 de 6.000 o 7.000 cambia mucho a un medio rural de 150 habitantes como es en mi caso os explico mi caso o sea mi pueblo ha estado viviendo de las subvenciones primero empezó a vivir de la subvención de quitar las las viñas y se le daba un tipo de subvención luego empezaron a venir las subvenciones de tener vacas y entonces empezaron a tener a ver cuatro vaqueros en todo el pueblo con 20 vacas cada uno de pronto desaparecen las subvenciones de las vacas y al final no hay ni viñas ni ganadería ni agricultura con lo cual a la que se dedica la juventud hacer una cuadrilla de construcción y a ver si le sale una casa o dos casas a mi me parece que es importante pues de alguna manera compatibilizar las necesidades que tienen los pueblos hacer las nuestras pero hacer las nuestras también a nivel político porque bueno pues ahora mismo el presidente de gobierno ha presentado los presupuestos del estado y al medio rural no lo ha dejado ninguno con lo cual no sé yo pocas pocas oligas le veo a determinados sitios y a determinados hola yo soy yo vivo en un pueblo bueno nada más que somos mi madre y yo pero en todo el consejo somos 1535 habitantes yo llevo esta chapa que no es de podemos soy soy de pueblo porque soy orgullosa estoy muy orgullosa de ser de pueblo y porque las cosas que pasan en los pueblos a gran escala pasan en las ciudades porque la corrupción no empieza porque Cifuentes saque ese máster la corrupción y las redes clienteles empiezan por una bombilla y eso todos los que estamos aquí todos lo sabemos porque a lo mejor no somos tan inteligentes pero somos mucho más listos ¿por qué? porque cada día un representante una persona de un pueblo que es de Podemos tiene que contestar tiene que saber de infraestructuras de bosques de agua de Venezuela de todo absolutamente de todo hasta de poner inyecciones exacto y esto no se puede conseguir no somos máquinas somos humanos no se puede conseguir si no tenemos una estructura una estructura y no nos pueden mandar a ser concejales si no tenemos un manual porque somos la cara de Podemos no sé si a vosotros os pasó pero es que te preguntan ¿y tú qué piensas de lo que piensa Pablo Iglesias? vamos y yo hay veces pues que necesito imagino que os pasará que tenemos que tener disensos pactados no siempre lo que dice Madrid nos vale para nuestro pueblo no es que queramos estar en contra sino que es que hay otras cosas porque tenemos que tenéis que tener claro nosotros lo tenemos espero que arriba también que los hombres y mujeres de los pueblos todos los días somos personas ordinarias que hacemos cosas extraordinarias buenas yo me llamo Juan soy de Sierra Llegua un pueblo pequeño de la provincia de Málaga de la provincia de Málaga y bueno pues mi familia tuvo que emigrar desde el inicio de la crisis y entonces pues vengo aquí porque mi ilusión sería de poderlo encontrar algún día todos allí otra vez la verdad es que mientras cada uno esté en un sitio del mundo pues vosotros soy mi familia entonces vengo aquí con ilusión y quería hablar de simplemente varias cosas del mundo rural y es que creo que en la línea argumental que debemos seguir para configurar ese municipalismo en los pueblos de pequeñas de que tienen pocos habitantes es especificar por ejemplo que en qué consiste eso de la transición del modelo productivo porque tú llevas eso allí a los pueblos y parece que te están viniendo humo y la gente está sobreviviendo entonces también quería comentar que que se cabalgan en los municipios donde más se cabalgan todas las contradicciones que podamos tener es decir allí por ejemplo en mi pueblo los que promovieron el hecho de formar Podemos habitualmente por necesidad cazan animales y se los comen imagínate imagínate que si pusiéramos la vista en lo que sufrió el conejo cuando lo mataron entonces claro ahí cabalgamos contradicciones que tenemos que explicar muy bien en ese sentido y poner en primer orden las necesidades reales que tiene la gente conste que yo no estoy de acuerdo en la caza y que hay muchas cosas que la convivencia con animales me parece que pero necesitamos hacer un discurso creíble teniendo en cuenta de todo el sufrimiento y de esos grandes supervivientes que son la gente heroico que son la gente que se queda en el pueblo y nada más yo abordo esto con ilusión y mi ilusión pues sería que nos encontráramos otra vez mi familia allí y poder subsistir en el mundo en el mundo rural muchas gracias bueno nos vamos no vamos a entrar ahora en debate pero si quiero dejar claro que Podemos no está en contra de la caza ya hay un documento al respecto hola doy fe doy fe hola yo soy Marta y soy una de esas locas que se fue a vivir al pueblo hace unos cuatro años y medio ahora casi cinco cincuenta habitantes cuarenta y algo hemos retornado un poquito estoy con me hice alcaldesa bueno me hicieron perdonad y os quiero decir que en el pueblo precisamente si alguno queréis tomar la iniciativa es donde más se aplica lo de predicar con el ejemplo porque en los pueblos se vota a la persona y el que predica con el ejemplo en su vida diaria de honradez de honestidad de trabajador de responsabilidad de estar al tanto de todo de acordarse de los mayores de los pequeños de los del medio de todos yo soy la paradera yo soy la cocinera yo pongo inyecciones yo cura al abuelo que se cae ¿entendéis? o sea hay que estar ahí porque ellos saben que si tú estás ahí día a día cuando no eres alcalde si un día te presentas te van a votar ¿vale? eso es muy importante tema caza imprescindible no podemos eliminar de un plumazo además es un tema que se aborda mucho desde la emocionalidad el que está en contra de ¿vale? ¿cuántos de nosotros aquí somos veganos? vale ¿comeis carne? el resto no ¿no es peor la ganadería intensiva? 100 veces peor que la caza la caza vive el animal suelto muchas veces se muere de viejo o sea no sé si sois conscientes de eso entonces vamos a intentar abordar el tema desde un punto de vista más cerebral no tan emocional vamos a trasladar eso tema feminismo bueno ni os digo yo soy la única no jubilada de mi pueblo no por supuesto cobramos algún gasto con 50 habitantes imagínate vale yo como administración lo que sí que he echado mucho de menos y lo he pedido varias veces o lo he preguntado varias veces es un apoyo ¿qué ofrezco yo a un hijo de esas personas que en su día se fue ¿qué puedo ofrecerle para que en vez de decidir emprender desde Zaragoza lo haga desde el pueblo? ¿qué? ¿le va a resultar de entrada más barato porque yo lo sé porque yo emprendo desde el pueblo combinando con el primer compañero que ha hablado del segundo de internet exactamente a un acompañamiento aparte de un incentivo económico en el tema autónomo o lo que sea que tenga un acompañamiento de las instituciones nosotros en el tema internet pero abordado desde la efectividad no un cualquiera que venga y te diga ah que ya te hago la web porque sabe ya te llevo yo las redes porque sabe yo también sé pero tengo un community manager en el pueblo o sea una de las primeras cosas que hice fue contratar un community manager para un pueblo de 50 habitantes pero es que tengo un entorno natural increíble que estaba completamente sin explotar ¿vale? tema internet tema acompañamiento tema ayuda fiscal y muy importante vamos a empezar a hablar en positivo que es que si nos hemos ido a vivir a los pueblos muchos de nosotros es por algo ¿eh? porque nos gusta porque tenemos una cosa que no lo paga el dinero y es tiempo a mí me cunde el tiempo vamos no lo podéis ni imaginar ¿por qué? porque tarda un minuto en el ayuntamiento por ejemplo ¿no? dice no hay servicios vale es verdad no hay servicios yo no tengo que pedir hora para ir al médico viene el jueves por la mañana si necesito ir voy urgencias 15 minutos o sea en llegar y cero en atenderme ¿quién le pasa eso en las ciudades? que me lo cuenten porque yo sé que no es verdad entonces vamos a intentar cambiar el discurso a venderlo en positivo y a empezar a convencer también a la gente joven que hay otras alternativas de agricultura que la agricultura ya no es la que le cuentan sus abuelos y sus padres que la ganadería extensiva debería también estar bonificada porque es un servicio a la comunidad en vez de tener que estar contratando y limpiando los montes bueno a ver nos quedan exactamente ocho minutos y tenemos que terminar a las seis y pido primero cremallera es decir no sé si las últimas compañeras quieren hablar pues cremallera vale ahí lo colocamos y sois exactamente ocho personas por lo tanto cada una un minuto porque a las seis cortamos de acuerdo hola me llamo césar yo vengo de la comunidad de madrid y lo primero que quiero hacer es reivindicar un poco que entre el mundo urbano y el mundo rural hay una gran cantidad de población que está en un mundo que podríamos llamar periurbano que no tiene las necesidades ni las características del mundo rural ni el del urbano pero que sí que es un espacio político súper interesante y que por ejemplo aquí en la comunidad de madrid hay mucha más gente por supuesto en el mundo periodo urbano que en el mundo rural pero seguramente haya más gente en el mundo periodo urbano que en el mundo urbano porque hemos vivido unos procesos de 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 alguna manera vaciado de las ciudades me alegro mucho de oír en estos foros frases o sea conceptos como modelos productivos cambios de modelos productivos estados en transición no podemos olvidar que vivimos en un momento en el que nos estamos dando cuenta que los modelos que hemos utilizado no nos valen no tienen fallos y tenemos que desarrollar otros nuevos sí que es cierto que el mundo rural como con pocos votos eres capaz de aplicar toda la voluntad política a determinados momentos es un espacio muy interesante pero luego también en el mundo en el mundo periurbano al tener mucho presupuesto en madrid hay o sea dice la compañera que a veces cobra gastos en madrid hay pueblos que concejales de la oposición están cobrando y pueden representar a la gente que les ha votado y dedicar su tiempo respecto al plan que habéis tenido de captar cuadros y formarlos un aplauso donde hay que apuntarse para colaborar pero por favor que vayan de la mano no nos podemos permitir captar cuadros y que caigan desanimados dentro de un tiempo tienen que notar que la organización está detrás y yo creo que tenéis que coger de la base activista que hay en el territorio ir ahí y decir oye vamos a apoyarte para que seáis vosotros los que seáis capaces de plantear alternativas municipalistas en vuestros pueblos porque más que nada para vacunarnos contra los paracaidistas que estamos viendo la comunidad de Madrid como todo va un poco más rápido pues ahí estamos muy curados de espanto y entonces vamos a cautivar a gente que sepa dinamizar asambleas que sepa dinamizar espacios donde la gente de sus pueblos se encuentre cómodos perdón me he crecido bueno en un minuto despacho unir tres conceptos se oye unir tres conceptos que se han tratado aquí comarca cooperativas y economía integrada economía integrada es del paro agrario al empleo rural o sea que no sé si las veis unidas porque si las uno estoy cinco minutos y no voy a estar pero que hay muchas necesidades en los pueblos y mucha dureza en las tareas que podían aliviarse con no hubiese planteado el tema de las cooperativas al principio de Podemos porque creí que ganábamos creí que podíamos aplicar el y que aplicar el programa y que nos podíamos cargar la ley de racionalización pero como veo que no se puede hacer a corto plazo ese es un tema que además fijaría por vacío en el campo que la fijan fundamentalmente las mujeres pero que necesitan que no solo los cuidados sino lo de las residencias de mayores el tema de los residuos el tema de la energía yo no pensaba yo tengo ya 71 años no pensaba hace 15 años que iba a ser cooperativista y cliente de una empresa de energías alternativas de una cooperativa de energías alternativas y como eso se pueden hacer muchas cosas y en el tema de residuos hay una gran tarea que hacer como por ejemplo se ha hecho en Hernani y en Argentona lo que pasa que no se habla de ello porque el alcalde de Hernani es de Bildu y el de Argentona es de la CUP y entonces pero bueno ese es un tema Bueno yo iba a plantear dos cuestiones voy a plantear una porque no da tiempo básicamente la idea de yo también soy de un pueblo un pueblo mediano no son 3.000 habitantes esto ya es una ciudad y la cuestión de revalorizar el trabajo en las zonas rurales ¿qué significa revalorizar el trabajo? ¿en qué se concreta? para ser muy rápido investigación, desarrollo infraestructura y formación o sea hemos vivido una generación yo soy una generación en la que tenías que estudiar sí o sí una carrera universitaria y estaban los que estudiábamos una carrera universitaria y mis compañeros de clase que uno está en la aceituna con su pae el otro está trabajando el pan pero son profesiones que se han heredado de padre a hijo y yo creo que revalorizar darse a sí mismo es una cuestión cultural epistemológica darse a sí mismo el valor de su trabajo mediante la formación creo que es fundamental para volver a desarrollar los pueblos porque a ver qué universitario o qué persona con formación se va a un pueblo a hacer porque tenemos que ser un runde que eso no tiene valor entonces yo creo que ahí hay también un tema fundamental bueno pues nada yo solamente quería hacer una aportación para la extensión rural porque como estamos en marcha hacia 2019 hubo una vez un amigo que me dijo que en el mundo rural en Podemos pasaba como los testigos que pasabas por el pueblo y no llevabas ningún adepto pues yo creo que son mentiras y que no es verdad yo creo que no le dedicamos tiempo el otro día mismo otro compañero me dijo jovenaza que pesada eres pero es que en el mundo rural pasa como con los jubilados los defendemos mucho pero no nos votan claro yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué no nos votan? y solamente os quería contar que en La Rioja tuvimos la experiencia que en el 2018 en junio cuando la última campaña de las generales fuimos de las pocas comunidades autónomas que subimos el voto y lo subimos en el mundo rural y yo creo que pasa lo mismo que como le pasa con el tema del día a día no tienen servicios le faltan muchas cosas también le faltan sus políticos porque no pasan no pasan y no se preocupan y lo único que hicimos en la campaña fue ir a todos los pueblos que pudimos lo pasamos muy mal porque fue mucho curro pero nos lo agradecieron un montón entonces yo creo que tenemos de aquí a 2019 que pasar por cada pueblo que podamos y decirle y estamos aquí nos preocupamos por vuestro municipio y nada solo os quería decir pues esta experiencia que hemos tenido y sobre la brecha digital por favor o sea Podemos nos tenemos que poner las pilas con la brecha digital una cosa que me pasó así es que para la moción de censura vinimos tres autobuses desde La Rioja me decían pero que habéis hecho para tanta gente ponen mi teléfono me volví loca pero el teléfono en la radio no en el canal de Telegram pero claro la gente no tiene correo no utiliza Facebook y ese tipo de cosas así que nada solamente hablar sobre el reto que tenemos en la extensión rural Buenas yo vengo de Valencia del maestrasgo por Castellón ¿se me escucha? Vale y vale y en el pueblo tenemos el problema del trasteo de votos somos 150 habitantes y mientras vamos contando los votos a partir de las 8 no es la noche vamos igual que los demás y en algún momento a las 9 y media llega de un una pedanía pequeña un señor con 30 votos y son todos votos del PP y hemos ido a la consejería y nos han dicho que un español puede votar donde quiera y allí no viven esas personas y no entiendo cómo puede ser posible que cada cada elección y si hay alguna forma de fiscalizar eso de fiscalizar los empadronamientos y de preocuparnos por este trasteo de votos hola yo soy la madrileña y nunca he vivido en un pueblo pero me encanta la naturaleza estoy muy concienciada con todo el tema entonces no se me oye pues yo he tenido la suerte de educarme en Francia he tenido luego la suerte de poder viajar muchísimo y entonces yo creo que una cuestión fundamental para que la gente se quiera ir a los pueblos es empezar haciendo publicidad de nuestros productos que los tenemos buenísimos si tú ves reportajes en la 2 ves que hacen un recorrido por toda Francia conociendo los quesos franceses y y y los vinos de burdeos y el champán de no sé qué vamos a ver publicidad a nuestros productos que los tenemos buenísimos que hacemos unos quesos que son desconocidos que hacemos unos aceites también desconocidos que hacemos unos vinos que también son desconocidos entonces yo creo que si eso se publicita la gente joven dirá ah pues me puedo ir a a no sé dónde porque me puedo poner allí una viña o o me puedo poner a hacer queso de cabra o me puedo poner a hacer tal si ellos saben que van a tener salida comercial ¿eh? porque ¿cómo se ha enriquecido Francia con todas esas cosas? ¿eh? bueno de muchas maneras ok porque han tenido también industria pero ahora mismo la industria está decayendo en Francia y Francia sigue siendo rico y sigue siendo un país que tiene unos sueldazos y que tiene unas pensiones que te cagas ¿eh? perdón perdón por la palabra pero pero están viviendo de que exportan su burdeos que es una vamos está no es bueno ya el burdeos porque está tan súper esto que pero lo exportan al mundo entero ¿eh? vamos a ver y su champán es una copia de nuestro cava o sea perdón que me siga extendiendo demasiado bueno yo que yo sí yo quiero decir que creo que una muy buena publicidad haría que la gente se pensara la gente joven se pensase trasladarse al campo hola buenas tardes soy Sisto vengo de un pueblo de León que se llama Orayo muy pequeñín yo solo necesito 15 segundos soy de esos locos que nació en un pueblo pequeño y sigue viviendo allí de la ganadería quería apuntar rapidísimamente Fernando tres cosillas que me parecen fundamentales la primera formación pero no es lo que parece me refiero a formación y sensibilización y explicación a los urbanitas de lo que son los espacios rurales por favor y quiero dejar claro que lo de urbanita no es despectivo sino habitante de una urbe en segundo lugar creo que es necesario y fundamental hacer un estudio del territorio municipio a municipio para aplicar a distintos problemas distintas soluciones ¿por qué? porque los distintos gobiernos tanto del PP como del PSOE que han hecho habitualmente nada y en otras ocasiones aplicar las mismas soluciones a distintos problemas cagada monumental y tres despoblación me parece fundamental estudiar el motivo de la despoblación puede ser por envejecimiento puede ser por falta de rentabilidad y tienes que abandonar el espacio rural puede ser por inmigración etcétera 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 ver si esta despoblación es reversible o irreversible y si es o no necesario repoblar gracias a ver hola yo soy jazmín soy de madrid vivo en la sierra de madrid allí bueno aunque parezca que madrid es un sitio donde solo hay ciudades grandes no hay muchos pueblos pequeños tenemos la sierra de rincón pueblos que se están abandonando hicimos una caravana que porque hay algún compañero por la zona en las elecciones y curiosamente sacamos votos de donde nunca nos habían votado simplemente fuimos a ver a nuestros inscritos punto eso fue lo único que fuimos a hacer ni hicimos campaña ni nada solo ir a verles bueno pues ganamos votos en esa zona en algunos pueblos hemos sacado alcaldías concejales ahora nos están machacando nos están presentando mociones de censura que no tiene sentido están echando concejales pero bueno ahí se puede aplicar un modelo rural yo con Ariel lo he hablado lo hemos visto incluso César y Ceperiurbano yo me gusta un modelo mixto hay pueblos de 10.000 habitantes 8.000 y creo que este modelo va muy bien para sobre todo generar a la gente la idea de que en los propios pueblos también se puede generar empleo y una cosa que he observado es que se ha perdido la identidad cultural que lo decía en la mayoría de los pueblos de las sierras no existe la identidad cultural pero si es un momento de crear una nueva y de darles y aportarles una nueva forma de trabajar el campo de trabajar los pueblos y una identidad cultural diferente y nada más esto era todo una chiquitita rápido porque nadie habló de feminismo en el medio rural y yo quisiera compartiros una experiencia de 20 años de una red de género y medio ambiente en México y al principio tampoco podíamos entender bien por dónde iba la digamos la vivencia de la oposición de las mujeres campesinas hasta que empezamos a ver cuál era su relación con el agua con la tierra y su lugar en las formas de producción y entonces sí o sea cuando empezamos a hablar de dónde estaban las decisiones y los recursos cruciales que implicaban tener las subvenciones o no tener el acceso a los cambios o no tener la posibilidad de discutir qué proyectos se implementaban en el pueblo y cuáles no que las mujeres estaban excluidas de ello porque simplemente no sabíamos que ellas estaban interesadas entonces hasta entonces pudimos empezar a hacer agendas de género y medio ambiente y agendas de mujeres rurales entonces yo no he visto a nadie hablando de eso a lo mejor sí estáis trabajando en eso pero es hola bueno yo vivo en un municipio de 90.000 habitantes así que pero nada quería pues mira cuando la compañera ha dicho que no se ha hablado de feminismo he dicho pues yo también tengo que decir que no se ha hablado se ha tratado un tema pero no desde el punto de vista de la protección animal y voy a enfatizar por qué yo vegana que antes se levantaba la mano y persona que vive en un municipio de 90.000 habitantes se presenta hoy aquí en el espacio de mundo rural ¿por qué? porque desde mi posición vegana evidentemente yo estoy en contra de que haya gente con capacidad de ir al monte sin formación a matar a un animal de aquella manera y estoy en contra de la explotación animal aunque entiendo que eso a futuro todavía ¿no? pero ¿por qué vengo aquí? porque sé que el futuro de un mundo sostenible con una soberanía alimentaria parte de la base de que la gente consuma menos carne y por supuesto que venga de una ganadería extensiva y no intensiva ¿y por qué estoy aquí? porque quiero escuchar qué pasa en el mundo rural porque yo sé que desde mi posición urbanita no tengo ni idea y no voy a ir al ganadero a decirle estás maltratando a otros animales voy a ir a la empresa industria cárnica que tiene millones a decirle no puedes tener a los animales estabulados y con piensos hormonados y en esas condiciones entonces yo creo que pese a lo mejor a lo que recibís desde el mundo desde la perspectiva animalista que es un poco de crítica constante que entiendo que en las redes sociales hay mucho radical en ese sentido yo creo que hay que encontrar un punto de encuentro y que si yo quiero trabajar por el bienestar de los animales quiero trabajar por una ganadería extensiva no quiero ir a criticaros en ese sentido ¿vale? Nos tenemos que ir que tenemos la hora ahí ya veis qué diversidad cuántas ideas y todo el mundo tiene claro cómo conectarse cómo pedir documentos a quién si alguien no que ahora nos lo diga ¿vale? Una cosita más como conclusión bueno todavía Paula os tiene que decir algo más como conclusión yo creo que la idea del taller de hoy era que sabiendo que vais a venir gente de diferentes ámbitos rurales nuestras trasladarais vuestras problemáticas yo creo que lo habéis hecho de maravilla creo que lo que tenéis que hacer es dar el paso lanzaros a vuestros municipios organizar asambleas como esta identificar vuestros problemas identificar a la gente que sea capaz de cambiar su municipio yo creo que esa es esa es la idea de Podemos y eso es lo que queremos transmitir una cosa más antes de que habelle Paula el 15, 16 y 17 de junio se va a hacer el segundo encuentro de círculos rurales estatal de Podemos lo vamos a hacer en La Rioja en un pueblo que se llama Nieva de Cameros 65 habitantes en plena Sierra Riojana reservaros esas fechas y estaros atentos porque habrá plazas limitadas muchas gracias un segundito nada yo solamente quería terminar en positivo por supuesto y animándos a que cada uno cada persona que está aquí en su territorio realmente empiece a trabajar en este mundo rural que necesitamos una representación del cambio y para eso hay que hacerlo desde el territorio y no tenemos que esperar a que nos lo monten sino que lo tenemos que montar nosotros vale entonces nada ánimo gracias Gracias.